La Casa Blanca le está dando un ultimátum a Maduro. Tiene hasta noviembre para que, primera semana de noviembre creo que es el circo, para que dé un paso adelante. De no hacerlo, nosotros vamos a ir a buscarle. Eso también te lo confirmo porque el cable está ahí. Ya lo tenemos en la mano. Tiene hasta la primera semana de noviembre para entregar y salir voluntariamente. Ahora, si no vamos por ti. Luis está viendo que también es una papa caliente. Aquí lo que se está analizando es la salida de Maduro, no la de María Corina. La clara de Sotumul. Y si Maduro cede ante las intenciones del Departamento de Estado. Esa fue la intención y ese fue el trabajo de Leonel Fernández. Ahora que la gente no lo sabe. A mí me ha pasado. Yo estaba en operaciones y el control de Washington dicen, hey, no hagan eso. Una vez yo recuerdo en una operación aquí en Mañana Miguel Palmetto. Yo iba con la pistola mía armado a la operación. Yo iba a venderle 50 aparatos a unos narcos. El factor psicológico de los agentes que tienen 60 años tras el mayo. Es que usted no puede, para castigar un delito, usted no puede cometer otro delito. Eso no camina así. Creo que aquí va a haber consecuencias. Un enlace con una primicia. Una bomba que tenemos. Y vamos a entrar en amplio con el detective Ángel Martínez. Tiene que ver con República Dominicana y Venezuela. Parece ser que Luis Abinader se propone capitalizar lo que a ojos de muchos constituyó un desatino de Leonel Fernández. Su presencia en Venezuela, en pleno desarrollo de las elecciones, en calidad de observador. ¿Y qué es lo que va a hacer el gobierno? Que constituya a su vez en un golpe para Nicolás Maduro. Uno que el propio Maduro no está esperando. Bueno, los detalles justo ahora, señores. Con el detective Ángel Martínez. Pero antes de, hay un tema, detective, que es tendencia en República Dominicana. Y es la reforma constitucional. Y hay destacados juristas como Julio César de la Rosa, que ya han comenzado a hablar en favor de la reforma. Yo, particularmente, debo decirle que a mí me agrada la idea de volver a unificar las elecciones. Y también me gusta la idea de disminuir de forma significativa la cantidad de diputados en el Congreso. Yo no sé si el presidente pueda concitar apoyo para esto último. Es decir, pedirle a los diputados que voten por una reforma constitucional en la que se garantiza que ellos serán menos. No sé cómo lo lograría. Pero sí me gusta el tema de volver a unificar las elecciones. Porque República Dominicana necesita menos política y más acción en el ámbito de la economía a nivel doméstico y a nivel de las pequeñas y medianas empresas. La reforma constitucional, detective, su impresión al respecto. Gracias por tenerme en tu programa, como todos los lunes, desde Estados Unidos, Ángel Martínez. Luis Abinader, yo veo que tiene muy buenas intenciones con algunas cosas que está haciendo. Hay otros temas más importantes que esto, como el hambre que se está pasando en República Dominicana, la intervención del narcotráfico en la política. En ese mismo Congreso, en ese mismo Congreso, eso está lleno de capos ahí. O sea, Luis Abinader tiene que darse cuenta de que hay cosas más importantes. Pero vámonos al tema, al fondo, al meollo de la zona. Yo creo que las posiciones que él está enarbolando, está preparando todo el andamiaje para él tener lo que se llama la cama de una posible reelección. Porque, señores, si vemos las elecciones del 18 de febrero, las municipales en República Dominicana este año, y si vemos las elecciones de mayo, que con un 25%, la oposición se quedó ciega, sorda y muda. Entonces, Luis Abinader está preparando la cama para reelegirse si es posible, ve las condiciones. Y si todo está a favor de él y sus asesores que él tiene, le dicen, vamos. Él está preparando eso. Yo creo que esto es el colchón para buscar una reelección, una tercera reelección en República Dominicana. Ahora, pero su postura en torno a unificar las elecciones y disminuir los diputados, ¿usted apoyaría eso? Estoy totalmente de acuerdo. Lo que se está gastando allí en cubrir, en proteger a todos estos millonarios que entran ahí descalzos y ya dos días después ya son millonarios. Eso hay que disminuirlos, eso hay que sanearlos, hay que hacer una limpieza en ese Congreso. Tanto de narcos, porque eso está lleno de bandidos. Allá nada más hay que tener dinero para engancharse a la política y eso es lo que tienen muchos los narcotraficantes. Yo estoy de acuerdo con esa parte que está haciendo Luis Abinader y en verdad creo que él está jugándose una balaja bien delicada porque él está en el medio. Si voy a la tercera o si ya hago cosas para dejar marcada la historia con mi legado. Precisamente, detective, él ha hecho hincapié en el tema del candado para impedir que se den reelecciones futuras. O sea, ya él ha sido explícito en eso. O sea, que si su intención fuese lo opuesto, él mismo se está colocando en una posición incómoda. Pero es que tú no puedes creer en un político. El político crea un puente donde no hay río. Lo decía Huelto Chuchy, ¿se acuerda? O sea, ¿tú crees en Luis Abinader? Oye, lo que hizo Luis Abinader cuando dijo aquella vez que no se iba a reelegir, cuando lo confirmó, lo certificó, no solamente en un programa. ¿Tú crees en lo que él está diciendo? Los políticos son verdaderos mentirosos. Son oportunistas del momento. No creas. Oye, yo tengo muchos amigos y tú sabes qué. Te respeto. Pero si tú, esa vertiente, si tú crees en ese camino de que lo que Luis Abinader dijo hoy es ley y firma, estamos perdidos. Y los políticos aprovechan los momentos. Son unos verdaderos mentirosos. No, en la palabra de un político, vale menos que un centavo de República Dominicana. Bueno, detective, tengo que preguntarle. Yo no puedo anticiparme a su respuesta, no puedo presuponer. Tengo que preguntarle y conocer lo que usted piensa al respecto. Parte de un ejercicio de una comunicación, si se quiere, lo más objetiva que se pueda en el ámbito de lo humano. Ahora sí, vámonos con la primicia que tenemos que compartir para que usted hable largo y tendido. Y voy a ser explícito para también hacer mi reflexión pero escuchar las informaciones y la reflexión también del detective. Señores, Edmundo González Urrutia y María Corina Machado, cada día que pasa, se les complica el escenario en Venezuela. Recientemente vimos un video en el cual, de forma grosera y sin el más mínimo pudor, el propio Dios Dado Cabello, el pantocrator venezolano decía, los vamos a, disculpen la palabra, joder, sabemos cómo los vamos a joder. Evidentemente se refería a María Corina y a Edmundo González Urrutia, quienes ya han grabado videos en donde exponen la situación cada vez más incómoda que se está viviendo en Venezuela. El cerco en torno a ellos cada vez se reduce. Entonces, en medio de esto y viendo cómo le afectó a la imagen pública de Leónel Fernández tanto dentro de República Dominicana como externamente, qué mejor manera de capitalizar esto, y aquí viene la primicia, que darle el asilo político a las dos principales figuras de la oposición en Venezuela, María Corina Machado y Edmundo González Urrutia. De eso estamos hablando. Mientras Leónel Fernández ve su imagen marchitada, el gobierno pretende venderse ahora como un paladín de la libertad. Detective, la pista está servida para que usted ahonde en esta primicia. Mira, déjame darte una primicia. Dentro de la primicia. Yo hablé con Leónel Fernández. Hablé conmigo. Tú hablas, tú dices que Leónel Fernández tuvo un desatino. Vamos a comenzar por ahí, porque Leónel es del patio, después te entro en lo otro. Es un error garrapado lo que tú estás diciendo y quiero decirle a tu público que vean este panorama. Leónel sale y se mete en una agua profunda con sus declaraciones y la prensa no lo no lo cuestiona porque había que cuestionar a Leónel, llevar a Leónel a la pared. Yo hablé con él y yo no no puedo decir cosas que hablamos internamente, pero lo que usted no sabe es que quien está gestionando todo lo que se está haciendo para la segunda opción de Nicolás Maduro y Leónel Fernández, oye esto, Leónel Fernández fue con una misión a la República Dominicana. Preparar la llegada de Maduro a la República Dominicana si será y si Maduro cede ante las intenciones del Departamento de Estado. Esa fue la intención y ese fue el trabajo de Leónel Fernández ahora que la gente no lo sabe. Leónel es el termómetro entre la invasión a Venezuela y el cede el que Maduro ceda porque los invitados nomás sacan con vaga y Maduro dijo que no y Leónel está en esas aguas movedizas está Leónel reboteando las aguas para pescar muy pronto. Se decide no va a ser el camino de Leónel. Tenemos informaciones cruzadas pero vamos a vamos a aclarar todo esto para que la audiencia salga con lo que realmente es. Si usted está planteando que o está confirmando que efectivamente hay un trámite de asilo político de María Corina Machado y Edmundo González Urrutia hacia República Dominicana. Vamos a ver. Buenas tardes mi nombre es Agustina Núñez Raposo tengo más de 20 años viviendo aquí en Navarrete. La muchacha que trabaja al lado me informó del concurso siempre yo le preguntaba cuando abro mi cartera buscamos el ticket y lo verificamos y veamos que es el código ganador solo dice una palabra mi madre me voy para donde mi madre lo invito a que jueguen el agarra 4 mamá millonaria con Lortedón sí, sí, sí diga, diga el agarra 4 es de Maduro quien vendría quien vendría a República Dominicana sería Nicolás Maduro explíqueme esto María Corina no están ni pensando esa posibilidad de salir de Venezuela ni pensando ¿quiénes no están pensándolo? recuérdate ¿qué hizo Costa Rica? el canciller creo que fue Arnaldo Andrés el canciller le dijo a María Corina públicamente aquí ustedes tienen asilo ¿y qué le dijo ella? no nosotros primero estamos pensando en los compañeros que están asilados en la embajada argentina que están rodeadas por fuerzas de Maduro por militares ahí es que estamos nosotros no nos vamos de aquí aquí es que vamos a echar la pelea eso de que María Corina y el mundo eso ni lo sueñen esto no va a pasar esa gente está convencido que ahí es que hay que echar la pelea María Corina no tiene lo que pasó con Guaidó lo que pasó con Capriles lo que pasó con Diopoldo López no María Corina es otra cosa lo que se estaba bajando era salida de Maduro es al revés explícala a tu público que es al revés la cosa Leónel Fernández está haciendo el lobby para que Maduro elija República Dominicana Brasil le ha dado varias opciones pero lo que Leónel desde que él llegó a República Dominicana lo que Leónel hizo fue hablar directamente con Luis a ver Luis tú estás en condiciones de esto Luis está viendo que también es una papa caliente aquí lo que se está analizando es la salida de Maduro no la de María Corina aclara eso a tu público pero detective que me parece me parece un poco difícil dos cosas número uno que Luis Abinader acepte eso porque para que un para que un presidente salga exiliado supongo que tiene que tener un un permiso por parte de un gobernante en ejercicio que en este caso es Luis Abinader el presidente Abinader o sea tomar esa papa caliente en las manos e imaginar al propio Leónel proponiéndole eso al presidente pero además entonces Maduro luego ir a caer a un país en donde su presidente se manifestó en una dirección opuesta a lo que él plantea hay un choque grave hay detective todo está sobre la mesa en política todo es diario está está Costa Rica está república todo está Leónel está barajando todo eso no te voy a decir que Luis vaya a aceptarlo a Luis se le propone tú propones pero porque Maduro y los chavistas y los maduristas tienen grandes inversiones en República Dominicana República Dominicana es un yo diría es un nido de rata donde los bancos aceptan lo que sea no solamente de Maduro sino del narcotráfico por lo tanto el cartel de los soles tiene grandes inversiones en República Dominicana y Maduro tiene puesto una fuerte inversión allí Leónel lo sabe lo sé yo lo saben los servicios de inteligencia por eso es que Leónel hábilmente hábilmente Leónel pone a Maduro en una incrucijada le dice mira los gringos te están dando acciones república dominicana Brasil Costa Rica y otras te están dando opción de los gringos para que te queden en el área ahora de tú no querer eso va a haber problemas consecuencias eso le está Leónel ahora mismo es la persona que Maduro tiene haciendo ese lobby interno que no sabe al público o sea en política todo vale esa es la realidad ahora detective Diosdado Cabello y Patrino López uno jefe político y otro el jefe militar ¿qué pintan en un escenario donde Nicolás Maduro salga de Venezuela? los Estados Unidos tienen que tener algo tienen que ganar algo si Nicolás Maduro sale de Venezuela el dominó se va a desrengar o sea va a ser un efecto dominó todo va a caer Nicolás Maduro Cabello y Padrino van a tener que salir corriendo inmediatamente o para Cuba o se quede o lo arrestan los mismos militares porque no creas tú ¿qué van a hacer los militares? no hay una cosa más traicionera que un militar golpista cuando está en el poder ahora mismo los militares están balantoneándose con Maduro pero inmediatamente el jefe ¿por qué tú crees que hay 11 comandos de francotiradores de asesinos en Venezuela? o hay 11 ¿por qué tú crees que hay 11 comandos? y lo saben los servicios de inteligencia lo que pasa es que ubicar esa gente es difícil estos 11 comandos tienen la misión privada de eliminar a Maduro los drones ahora mismo tú sabes que los Estados Unidos son los número uno en hacer asesinatos selectivos Obama te recuerda decían el año de la muerte hay ahora mismo dos drones que están incluidos en esos 11 comandos para eliminar a Maduro pero no es fácil eliminar a este hombre o sea entonces si tú mangas a Maduro el dominó se cae el padrino y el otro Dios dado o salen de bandada o son afectados hoy mismo ahora una noticia de último minuto que tenemos acá que nos pasa a producción al momento de la filmación de este capítulo Panamá le ofrece asilo político sorpresivamente a Nicolás Maduro a pesar de que el gobierno panameño es contrario a los lineamientos de Nicolás Maduro repito detective Panamá le acaba de ofrecer asilo político a Nicolás Maduro a pesar de que son gobiernos opuestos su reacción la misma posición de Luis Abinader Luis Abinader lanzó algunas comunicaciones en contra de Maduro pero pero en República Dominicana Maduro tiene un lobby confiable que es Leónel Fernández un lobby que Leónel está haciendo con el gobierno Panamá se lo ve porque en Panamá está el Comando Sur están los Estados Unidos fuerte en Panamá entonces qué mejor país para si le hace Panamá República Dominicana es un hervidero si va allí va 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 a conseguir un avispero yo considero que no solamente Panamá y Costa Rica van a salir ahora porque quieren buscarle una salida diplomática a Maduro y no lo van a lograr Maduro no va a salir por la buena oiga lo que ha dicho Maduro y el lenguaje corporal de este hombre y también el lenguaje verbal de Maduro es que hay que sacarlo a bala y los Estados Unidos están evitando esto por el incontronazo que van a tener con China y Rusia ya que China advirtió a Estados Unidos oye nosotros tenemos unos intereses muy fuertes en Venezuela Rusia hizo lo mismo a través de Cuba entonces si los Estados Unidos invaden a Venezuela prepárate que va a haber un efecto no en Venezuela le van a dejar a Venezuela pero prepárate lo que va a pasar en el Medio Oriente en el continente asiático o sea la política es así hermano esto se está barajando ¿por qué tú crees que Estados Unidos no ha intervenido ya a Venezuela cuando es un mar de petróleo en el continente? ahora otra noticia detective que nos llega al último minuto mientras filmamos esto es que se confirma se confirma la negociación con Venezuela en los lineamientos que usted ha dicho de darle garantía a Nicolás Maduro es decir coge para acá te damos garantía hijo mío suelta eso pero usted acaba de decir que Nicolás Maduro no va a salir de Venezuela que no va a salir por las buenas mira tú estás confirmando la noticia de Panamá yo te confirmo la noticia de República Dominicana yo te la confirmo Leonel Fernández está haciendo un lobby reportado pero es bueno detective lo digo porque es bueno que la gente sepa que por ejemplo teníamos el tema de República Dominicana usted lo reconfirmó pero la información que teníamos era opuesta o sea que me quedo con usted como fuente con eso no hay problema ahora lo que estamos planteando es reconfirmando lo que usted ha dicho de que hay otros escenarios incluso gobiernos adversos en este caso el de Panamá que ya se confirmó oficialmente la propuesta de darle garantías ahora uno se pregunta qué sentido tiene para Nicolás Maduro salir específicamente para Panamá cuando puede ir a países que son más afines qué sé yo como Nicaragua Honduras Brasil Cuba digo usted pero lo que tú estás confirmando a tu público es real tú estás confirmando una noticia que sí es cierto que confirma el de Panamá que haya un lazo de comunicación eso es confirmado lo que yo te estoy confirmando es que hay un lazo de comunicación entre Leónel Fernández como lo vista y República Dominicana ahora también te estoy confirmando la Casa Blanca le está dando un ultimátum a Maduro hasta noviembre la primera semana no sé el día pero sí llegó a nuestro despacho que la Casa Blanca le dice a Maduro viene hasta noviembre para que primera semana de noviembre creo que es el 5 para que dé para que dé un paso adelante de no hacerlo nosotros vamos a ir a buscarte eso también te lo confirmo porque el cable está ahí ya lo tenemos en la mano viene hasta la primera semana de noviembre para entregar y salir voluntariamente si no vamos por ti escuchándolo a usted lo que me hace sentido entonces es que si Nicolás Maduro sale de Venezuela a Estados Unidos le interesa mantenerlo en un espacio geográfico en donde ellos tengan una influencia palpable que en este caso sería Panamá y por eso entonces el interés entre comillas del gobierno de Panamá de ofrecerle asilo político a Nicolás Maduro mantenerlo en un cerco estratégico cosa que no se podría decir si Nicolás Maduro va a Cuba si va a Honduras o Nicaragua o Brasil mira yo creo que Panamá está haciéndolo bien lo que pasa es que donde Nicolás Maduro tiene más dinero es en el Vaticano tiene 600 y pico 800 y pico de millones 860 dinero de Maduro en el Vaticano puedo confirmar eso el Banco del Vaticano el Papa tiene mucho que responder pero hay mucho que tiene que responder el Papa yo estoy esperando nada más ciertas cosas pero Nicolás Maduro tiene 865 millones de euros en el Banco del Vaticano eso está comprobado y es que tiene la fortuna mayor en el Vaticano por eso que el Papa tú lo ves ciego solo y mudo el Papa tiene mucho que explicar en República Dominicana Nicolás Maduro tiene una fortuna también en testaferro pero en Panamá tiene muy poco dinero en Panamá casi no tiene nada te lo puedo decir porque los servicios de inteligencia están encima de la fortuna de este hombre este hombre sobrepasa los mil millones de dólares en fortuna entonces creo que Panamá es un punto donde Nicolás Maduro lo va a pensar yo no creo que él salga por la buena yo creo que aquí si no hay una intervención de Estados Unidos Nicolás Maduro le va a ganar la carrera y va a hacer lo mismo que hizo con Guaidó lo mismo que hizo con Leopardo lo mismo que hizo con el otro con Capriles eso es casi seguro bueno cambiando de tema prosiguiendo casi en lo mismo recientemente el propio presidente Biden felicitó al FBI y las demás agencias que trabajaron en conjunto para la captura del Mayo Zambada le sorprendió a usted ver al presidente Joe Biden salir de su agenda tomarse un tiempo y felicitar públicamente en rueda de prensa al FBI la DEA y demás por la captura del Mayo Zambada entiende usted que se sobredimensionó este tema o se le dio el trato debido a este hecho al tener al propio presidente del imperio felicitando a las agencias en cuestión por la captura del Mayo es una perversidad lo que ha hecho Estados Unidos ellos no hayan que hacer con el Mayo ellos tienen una papa tan caliente en la mano es que han cometido un crimen para condenar un crimen le han dado luz verde a unos capos para que amarguen este hombre de pies y manos metan un avión allí con autorización de la CIA y de la DEA y del FBI para traer un hombre amarrado a los Estados Unidos sacándolo de un país soberano lo que Estados Unidos tiene en la mano es una papa caliente ya el gobierno mexicano ya va por esa línea ya va exigiendo oiga explíquenme esto porque la investigación que tiene México ya es clara y está claro que fue un secuestro de un país soberano que Estados Unidos ha hecho o sea esto ahora el 9 de septiembre que es la primera vista o una de las vistas que se tiene en Texas que creemos que no se va a dar la del mayo creemos que va a ser New York porque ya está trasladado a New York lo único que puede hacer el presidente o la Casa Blanca es tratar de darle larga a esto y tirarle un poquito de rosa al FBI a la CIA y a la DEA que cometieron un crimen los Estados Unidos cometieron un crimen para castigar otro crimen secuestraron un hombre allí con capos con bandidos y lo montaron en un avión obligado amaflado lo pusieron en Estados Unidos eso es una papa muy caliente para Estados Unidos a mí particularmente me sorprendió si era el presidente pero en base a lo que usted dice me queda la impresión de que existe entonces un interés de Joe Biden de influenciar cualquier decisión que se vaya a emitir en corte sobre este tema para suavizar entonces a esos jueces en fin y que el tema se quede en Estados Unidos y que no obliguen entonces a devolverlo a México diga usted las palabras importan y aquí lo que domina Donald Trump es el cuarto poder la prensa tú lo sabes y Biden dar esa declaración le está mandando un mensaje a los jueces que sean prudentes le está mandando un mensaje a López Obrador que sea prudente o sea está la Casa Blanca tirándole un poquito de agua fría a la CIA a la DEA y al EPBI porque lo que ha hecho estas tres agencias con permitir eso eso es eso es una es una mancha en la justicia de Estados Unidos no solamente del combate a la droga es una mancha imperdonable que para condenar un crimen usted conventa a otro crimen pisotee las leyes de un país como México lo que ha hecho los Estados Unidos es imperdonable y se va a ver en corte eso ahora detective también hay que hay que sopesar lo siguiente dígame usted colóquese en los zapatos de los agentes de la DEA que tienen 60 años o tenían más bien 60 años detrás del mayo sin éxito no hay ahí un tema psicológico un tema si se quiere hasta mítico psicológico porque existe la presión de los agentes que durante años se mantienen en esa misión la gente no sabe la gente ignora que los agentes involucrados en ese tipo de misión tan tan ardua terminan desarrollando una fijación psicológica hacia ese personaje y se da una relación de amor y odio el caso de Mosen Arcazar por ejemplo que el agente de la DEA que finalmente lo capturó tenía décadas detrás de él y le habían advertido suelta ese caso deja a ese hombre tranquilo nunca lo vas a atrapar es más listo que nosotros hasta que finalmente Mosen Arcazar cometió un errorcito por ahí por el cual pudieron atraparlo o sea hay un tema psicológico de cara a los agentes pero también está el tema mítico en el sentido de que la DEA no se podía permitir el relato de un hombre que nunca fue capturado o sea estoy visualizando los detectives más allá de lo económico más allá de lo geopolítico estoy viendo aquí un factor humano que estoy convencido de que también pesa es decir este hombre tenemos que capturarlo porque el mito que debe quedar es el de la captura no el de que nunca lo atrapamos y también el tema psicológico de agentes en esas organizaciones que tenían ya un celo personal de cara a cerrar ese capítulo en sus vidas dígame usted es algo que se te está olvidando yo trabajé en el FBI 28 años como encubierto ahí adentro y eso no es que yo trabajé ahí es certificado en corte tú lo sabes eso no es un secreto cada vez que yo iba a hacer una operación yo recuerdo que cuando fui a hacer la operación del hombre del decuartizador en Colombia que abría le cortaba pedazos a las personas en los interrogatorios con un guerrillero y nosotros éramos un comando yo estaba en Colombia había un control en Washington cada vez que íbamos a hacer un paso teníamos que llamar a Washington la gente que estaba con nosotros llamaba al control la Casa Blanca está en control de todas las operaciones estos agentes del FBI que fue el que hizo mayormente esta operación estaba en control de un preso de Ovidio el hijo del Chapo que estaba dando información al otro hijo del Chapo Joaquín que estaba en México y ese agente esos agentes del FBI tenían un control en Washington que cada paso que iban a dar ese control tenía que decir sí háganlo o no no eso no lo hagan que eso es ilegal a mí me ha pasado yo estaba en operaciones y el control de Washington dice hey no hagan eso una vez yo recuerdo en una operación aquí en Miami en el palmetto yo iba con la pistola mía armado a la operación yo iba a venderle 50 aparatos a unos narcos era una venta vigilada para ellos agarrar todo y yo iba y yo iba con la pistola mía porque tenía mucho miedo y me iba a tener que meter en un auto y me podía matar yo quería estar armado y el control de Washington dijo no él no puede ir armado voten si él va armado si él tiene miedo aborten yo fui desarmado y la pasé dura o sea que te quiero decir con esto el FBI tiene un control en Washington que autorizó esa operación de que amarraran ese hombre de que lo secuestraran en un país soberano yo creo que esto si sale en corte aquí vamos a ver cómo se ventila la ley en Estados Unidos porque no es el factor psicológico de los agentes que tienen 60 años atrás del mayo es que usted no puede para castigar un delito usted no puede cometer otro delito eso no camina así creo que aquí va a haber consecuencias bueno detective gracias una vez más por compartir sus experiencias reflexiones conocimiento e informaciones de último minuto como esta que acaba de dar acá de los trabajos de lobby si se quiere de Leonel para traer a Nicolás Maduro a República Dominicana le puedo decir que me parece a mí que Luis Alvinader no entraría en eso a mente que usted también dice que como quiera Maduro no sale de Venezuela déjame terminar darte las gracias a tu público pero déjame decirte el mejor lo vista que hay uno de los mejores del mundo es Leonel Fernández para que tú lo sepas yo he yo he he tenido información de lobby que ha hecho Leonel que son impresionantes la historia lo va a recoger yo le mando un saludo a Leonel Fernández es mi amigo personal no lo niego no soy de la fuerza del pueblo solamente tengo una amistad con Leonel y le agradezco eso pero si te digo que Luis tiene en la mesa la posición de aceptar a Maduro que lo acepte eso es otra cosa gracias por tu atención a usted y a la audiencia de Impolíticamente Correcto por llegar hasta la parte final de esta conversación suscríbanse activen la campana comenten compartan den like en pie hasta el próximo atención a todos los profesionales emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales dando a conocer sus servicios en Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo empresarial y para todo aquel emprendedor que quiere acogerse aquello que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto podrás tener las mejores imágenes la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero también podrás contar con eso contáctanos escríbenos al 829-741-3661 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible la que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más accesible del mercado audiovisual